¿Quieres un seguro de auto? Sí. ¿Has tenido un seguro de auto? ¡Claro que sí! ¡Dígame la verdad! Bueno, tuve uno, pero no por mucho... ¡Mentiroso! Bueno, en realidad no tuve uno, pero ahora sé que lo necesito. Obtener el seguro mínimo del estado debería ser fácil. Safe Auto no se fija en tu crédito, ni te expone a preguntas incómodas. Ocho, 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 safe auto.